Hoy quiero darte todo lo que ansío, quiero brindarte, eres el amor mío Hoy quiero vivir intensamente amor, quiero que sea contigo Amanecer de estudos en tu cama, que no se prenda el sol de la mañana Hoy quiero sentir ese romance y amor que no me impida nada No tengo tu elección, amor, es decir lo que quieres Pero no juegues con mis sentimientos niña, porque este loco te quiere Y si yo soy el hombre que tú quieres, y si yo soy ese que da la vida Por verte siempre desbordando esa herida Yo solo quiero estar en tu camino, poderte amar y envejecer contigo Esas son solo amor las cosas que te vi Yo sé que estás pensando en mí, aunque no digas nada Y si decides que soy yo, aquí estaré mañana Oye mami, aquí está lo tuyo Decídete Toma tu elección, amor, es decir lo que quieres Pero no juegues con mis sentimientos niña, porque este loco te quiere Y si yo soy el hombre que tú quieres, y si yo soy ese que da la vida Por verte siempre desbordando esa herida Yo solo quiero estar en tu camino, poderte amar y envejecer contigo Esas son solo amor las cosas que te vi Yo sé que estás pensando en mí, aunque no digas nada Y si decides que soy yo, aquí estaré mañana Aquí estaré mañana, amor Todo y todo pa' ti Ahí, ahí Dos, la producción Aquí estaré mañana, corazón Oh, oh 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 oh